bueno mi gente lo que ya era un secreto a voces césar peralta adames mejor conocido como césar el abusador se declaró culpable ante el tribunal federal de puerto rico informó el fiscal federal steven muldrow así lo dijo en su alegación de culpabilidad peralta conoció que entre 2007 escuchen esto y 2017 conspiró e importó cocaína desde república dominicana hacia venezuela colombia y antillas holandesas dígase a territorio estadounidense peralta se enfrenta a una condena de 10 años de prisión a un máximo de cadena perpetua la vista de sentencia fue pautada para este 5 de mayo ante el juez pedro delgado hernández como le dije como era ya un secreto a voces ya se había rumorado de que césar emilio peralta estaba dispuesto a colaborar con la justicia con tal de reducir su pena en buen dominicano a chotear de a duro señores así como lo hizo su pareja marisol franco que le dictaron dos años de prisión suspendida le dieron su libertad a cambio de un negocio que hizo con el ministerio público así que noticias de último minuto césar emilio peralta va a tener que delatar a sus socios compañeros de red para así poder reducir su condena tu opinión sobre esto déjamelo aquí abajo en los comentarios mientras tanto pasamos de tema una lamentable noticia un adolescente de 17 años de edad fue eliminada por su pareja sentimental de un disparo en la espalda señores que lamentable lo peor del caso era que tenía ocho meses de embarazo señores de acuerdo a informes del hecho ocurrido el pasado sábado lugareños narran que el adolescente fue llevada por su pareja al hospital mocoso cuello pero al enterarse que la joven ya había muerto el victimario huyó del lugar señores mientras que la bebé de hernández nació con vida pero murió horas después ahí se llevó dos vidas ese verdugo huyó de la escena espero que lo capturen le voy a dar seguimiento a este caso para que se haga justicia señores estoy esperando que den con su paradero que muestren su fotografía para divulgarlo por todas las redes sociales abusador 30 años no son suficiente para ti para que sepan señores ocho meses de embarazo tenía esa jovencita y el cabrón al enterarse que ya lamentablemente murió entonces huyó del lugar así andan las cosas por el momento le voy a dar seguimiento de cerca a este caso y le voy a mostrar la fotografía de que la divulguen ese hombre tiene que pagar esas dos vidas que se llevó sea cual sea la razón eso no es motivo para usted quitarle una vida a una mujer embarazada será hasta la próxima deja tu comentario dale like comparte suscríbete a este canal de youtube nos vemos en otra próxima entrega